Así está la mañana, junto a tu familia con un buen café Así está la mañana, es para informarse y disfrutar también Así está la mañana en el mundo, solo aquí tú lo verás Así está la mañana, así está la mañana Así está la mañana, así está la mañana Junto a tu familia con un buen café Así está la mañana, es para informarse y disfrutar también Así está la mañana en el mundo, solo aquí tú lo verás Así está la mañana, así está la mañana Así está la mañana Hoy, en Sala Legal, el ciudadano puede ir preso por deudas bancarias, además los beneficios y bondades de la frutilla. Así arrancamos, así hasta la mañana, en Familia todo es mejor. ¡Jueves, jueves, jueves, señores! Y empezamos un día más de tu programa preferido, Así Está la Mañana. Hoy vamos a empezar con unos temas bastante complicados, así que iniciamos el programa con Sala Legal, porque tenemos aquí a nuestro abogado de confianza, el abogado Issa George, y por supuesto a Berito, que estamos listas y preparadas para empezar este tema. Buenos días, compañera, buenos días, abogado. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes, televidentes, por seguir nuestro programa todos los días, 10 de la mañana, porque las noticias siempre están mejores en Así Está la Mañana. Hoy, nuestro invitado especial, el abogado Issa George, nos tiene un tema muy especial, porque justamente todas nuestras televidentes nos escriben en las redes sociales y quieren saber más, más cómo se les puede ayudar en temas de pensiones, en temas de salud, etc., etc., etc. Así que buenos días, abogado, mucho gusto, gracias por estar aquí en este programa, que es suyo también. Tenemos una preguntita que nos han hecho nuestros televidentes y que, por supuesto, nosotros hemos traído un profesional como usted para que despeje las dudas. ¿Se puede ir preso por deudas bancarias? Bueno, Mayra, bueno, Verónica, vamos a preso por deudas bancarias, ya lo vamos a escogiendo en el tercero. ¿Sí se puede? No se puede. ¡Oh, qué me hizo asustar! Entonces, no se puede ir preso por deudas bancarias, como primera premisa para que estemos tranquilos, pero eso no quiere decir que vamos a dejar de pagar nuestras deudas, por supuesto, ¿no? Así es, claro. ¿Cuáles son las posibles sanciones por no pagar una deuda? Más que nada son de índole civil. Nos van a ejecutar una sentencia, vamos a ir a un proceso judicial si es que no pagamos. El banco generalmente va a tratar de acercarse a ti con algunos acercamientos de pago, algunas llamadas, y va a haber un momento en que va a demandar. Abogado, yo he escuchado siempre el caso de que, por ejemplo, te embargan bienes, cosas que tengas a tu nombre, si tienes una deuda, es como que te lo quitan, no para las personas que tal vez no entiendan el término embargar, te quitan tu bien. Yo tengo un carro, pero le debo al banco, no pagué, chao carro, para, ¿sería a minorar la deuda o cómo sería? ¿Eso sí existe? Sí. Bueno, recordemos que cuando sacamos un préstamo, sea hipotecario o sea un préstamo comercial para sacar un vehículo, generalmente los bancos van a pedir una garantía. Para el tema de un inmueble va a ser la casa, el vehículo va a ser la prenda del vehículo. ¿Y eso qué va a generar para el banco? El banco va a poder embargarlo de manera directa y con preferencia. Entonces el banco va a coger y presentar su demanda, en la primera orden de la demanda va a ser embarguese el bien inmueble, porque tengo una hipoteca. Eso sería por el caso de que vamos a suponer yo quiero comprar un vehículo, ¿verdad? O siempre es mediante el intermediario que sería el banco, ¿no? Porque muchas veces las casas vehiculares no tienen la facilidad de pago directo. Pero si yo, por ejemplo, hago un avance en la tarjeta de crédito, digamos, no sé, tenemos un cupo grande y vamos sacando, sacando y se nos acumula y tenemos una deuda bastante grande, ¿cuál es el proceder del banco si tú como tal no estás cancelando, no estás bajando la deuda? Igual va a poder llegar a perseguir tus bienes. Ah, también, así no sea directo. No es que en la primera orden de la demanda te embargan a la primera, pero sí, llegan a una sentencia y ya con la sentencia te dan un tiempo para cumplirla. Si no la cumples, le va a decir al juez, señor juez, busque todos los bienes deludor y mandan a buscar a los bancos, cuentas bancarias, a las agencias de tránsito, a los registros de la propiedad y ahí van a ir encontrando todos tus bienes hasta que puedas resolver tus deudas. ¿Por qué? La justicia no es solo tener una sentencia, a nadie le sirve tener un papel, ¿verdad? A menos que quieras enmarcarlo en tu casa y ver lo bonito de la sentencia. Pero lo que buscamos con ir a la justicia es que esa sentencia se cumpla y los jueces tienen ese poder para hacer ejecutar la sentencia. En el caso que estábamos hablándose un ratito de un bien, sea mueble o inmueble, es decir, una casa o un carro, hemos pagado, nos hemos endudado con 100 mil dólares, por ejemplo, hemos pagado la mitad, ya después dejamos de pagar, nos embarga el juez el bien, se va a quedar con todo el dinero, se queda con una parte, ¿qué pasa? Ok, generalmente, no generalmente, es el deber ser de las normas bancarias. Cuando uno saca un préstamo, tienes que dar una garantía que supere el valor del préstamo, va a haber un avalúo. Entonces, si prestaste 100 mil dólares, seguramente tu casa va a valer 120, 130, 150 mil. Pero digamos que se produce el caso, desembarga el vehículo, la casa, lo avalúo, lo pongo en remate y no termino de cubrir la deuda, todavía va a quedar ese saldo pendiente. Y si se remata y más bien queda un excedente de la venta, me van a devolver ese excedente, no es que el banco se va a quedar con... Solo voy a pagar hasta donde cubra la deuda y ese excedente me lo van a devolver. Algo que me gustaría también acotar es, ¿hasta qué momento yo puedo arreglar si es que me han embargado? Ah, claro. Previo a la publicación de remate. Ah, una vez que ya no tienes derecho ni autoridad en ese bien. Avanza el proceso. Pero si me embargaron y todavía no hay remate, yo puedo decir, ¿sabes qué banco? Llegamos a una refinanciación, vamos a una notaría, firmamos un acta transaccional para hacer un acuerdo de pago y ahí vamos a poder resolver el problema. Yo tengo una pregunta también, porque en muchos casos, mejor dicho, cuando haces este tipo de préstamo, te piden un garante, ¿qué beneficio tiene ser garante o qué complicaciones te trae si la persona empieza a deudar y no cancela? Ok, el tema del garante ayuda al deudor principal, que es el que saca el préstamo, digamos porque no le da el score crediticio, no le da su antigüedad con el RUC, lo que fuere que pida el banco para otorgarte el préstamo, se ayuda con el garante para poder tener esa capacidad de endeudamiento. Ese sería el beneficio, que el garante te ayude a conseguir el préstamo. Pero para el garante no hay ningún beneficio. Para el garante no hay nada. Porque ni siquiera recibió un dólar del préstamo y puede tener consecuencias si el otro no cancela. Por supuesto, el garante es solidario, es decir... Tienes que amarlo. Tienes que quererlo mucho. Me puedes demandar al que pide el préstamo, que fue el que se tragó la plata, y también puedo demandar al garante. No es que si el principal no paga, ahí recién va el garante. Yo voy a demandar a los dos. Ah, por igual. Por igual. Yo conozco un caso muy de cerca, que una persona hizo un préstamo y la persona garante tuvo problemas, de hecho tuvo un enfrentamiento con la otra persona, porque se le querían apropiar de los bienes, porque el principal deudor no tenía una casa y el garante sí. Entonces, para desagnarme y entender, ¿realmente sí podían haberse quedado con el bien del garante? Por supuesto. El garante pasa a ser otro deudor. Porque hubo un problema, hubo un conflicto hasta que casi llegaron a los golpes, entonces realmente la persona deudor empezó a hacer, asumo lo que usted dijo, un refinanciamiento, y canceló la deuda. Pero no lo sabía, ¿no? Entonces, ahora que estás tú acá, realmente sí comprometes directamente al garante. Todo tu patrimonio queda comprometido. Y como garante, sí, me cobraron a mí, me voy a quedar en el aire. No, yo puedo demandar a quien al que yo garanticé, para que me devuelva. Va a ser más difícil, por supuesto, porque el banco lo que va a tratar es cobrar al que primero pueda cobrar. Y de ahí el garante ve cómo le pide, devuélveme. Claro. ¿Y qué pasa? Eso también tienen que tener muy en cuenta los amigos televidentes, que hay que hacer un peritaje del valor de la casa o del carro, porque también puede pasar esto, que mi casa cuesta 120 mil dólares, por ejemplo, y resulta que el perito me dice que solo cuesta 80 mil, y finalmente estoy perdiendo más de lo que tenía que haber pagado. Porque si al banco le debo 50 y vendo la casa o rematan la casa por 80, me van a devolver 30 y no lo real de la casa. ¿Qué puedo hacer cuando no estoy conforme con el peritaje de la casa o el bien que están rematando? Sí, cuando va a haber un remate, un embargo, tiene que nombrarse un perito que designe cuál es el valor de esa casa, que la evalúe. En esos casos es importante que busquen un abogado, porque ustedes tienen derecho en el proceso a impugnar esa evalúo, a pronunciarse sobre esa evalúo, e incluso pedir un nuevo peritaje. Entonces es importante que tengan la asistencia legal cuando están en estos procesos y poder defender sus bienes. Creo que algo que no hemos tocado es qué pasa si se llevan mi casa o no tengo casa. Y el banco aún así le debo. Ah, sí, es verdad. No, es que todos asumimos que si haces un préstamo, por último tienes algo con que respaldar ese préstamo. Hay una sanción civil que ya es la última. Que no es prisión. No, no es prisión. Es la insolvencia. Me van a declarar insolvente. ¿Y qué quiere decir que soy insolvente? Que yo voy a ser una especie de incapaz, incapaz legal. Voy a necesitar un representante legal para todos los actos que yo ejecute. Voy a tener provisión de salida del país, seguramente. Ah, ok. Y ese va a ser el último paso. Me van a declarar interdicto hasta que yo cumpla con la obligación. ¿Hay un valor definido que te lleve a estas instancias legales o puede ser cualquier cantidad? Puede ser cualquier tipo de deuda. ¿Hasta por 50 dólares? Hasta por 50 dólares. Si alguien quiere, tiene las ganas de iniciar un proceso legal por 50 dólares. No se pelee nunca con su asesor bancario, señores. Bueno, ha sido un gusto de verdad tenerte con nosotros, abogado de verdad. Esta sala ayuda muchísimo a las personas que nos están viendo y que de pronto no tienen esa asesoría o no tienen para ir a consultar a un especialista. Igual, tus redes sociales, ¿dónde te podemos contactar? Sí, en arroba Isaac Jorge LL, en cualquiera de las redes sociales, Instagram X o en mi oficina, en el edificio de Point, oficina 801. Perfecto, Vero, algo que decirle. Siempre es importante tener una consulta especializada de un abogado. En este programa te damos la asesoría, la orientación para que no seas estafado, o sientan vulneración de sus derechos. Aquí este programa, siesta a la mañana, siempre va a velar por los derechos de las personas. Por eso tenemos un abogado de confianza que les dé la orientación pertinente, pero siempre vayan donde un especialista para que los asesore en sus temas legales y mucho más. Muchas gracias, mi querido Isaac. Espero que esto haya sido de total efectividad para los problemas que ustedes tengan en casa. Ok, perfecto, pero tengo una sorpresa para ustedes que nos están viendo, porque esta mujer hermosa, bellísima y muy querida por ustedes también, es Catiusca Peralta, que está con nosotros de invitada. No sé si nos viene a cerruchar el piso, pero con el talento que tiene esta mujer, yo no la voy a dejar sola en la cocina, es más, la voy a acompañar en este momento. No vamos allá, que está allá con Mau, que nos tienen para hoy, vamos a verlo. Ay, para nada, para nada, mi querida Mayra, de verdad es un gusto enorme venir acá. Déjenme saludar a Mau por acá y también a Mayra. Hola, siempre nos vemos en eventos, pero no hemos tenido la oportunidad de estar por acá y no súper contenta de aceptar esta invitación para acompañarla solo por hoy. No, 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 haga casting en vivo, haga casting en vivo de una vez. Y el público decide si quiere que se quede Catiusca. No, no, la verdad es que estoy súper contenta, siempre es bonito reencontrarse con las cámaras y pues, y también comer rico, creo que me han puesto en el segmento que más me gusta, el de comer. Y no parece, porque esta mujer ya la veo en las redes sociales y pasa entrenando todo el tiempo con ese cuerpazo, pero en todo caso, Mau, vamos, directo al grado. Claro que sí, gracias por la invitación. Hoy tengo una salsa pomodoro, que es la base de un plato que también lo elaboramos en el restaurante, que es una milanesa. Hoy día vamos a tener, ya tenemos los ingredientes bases aquí, ya todo picadito y listo. Ok, perfecto, comencemos entonces. Claro que sí, mira, tenemos cebolla perla, tenemos apio, zanahoria, tomate. Un tip con el tomate, para la salsa pomodoro hay que quitarle la piel. Lo que hacemos es, ponemos agua a hervir, ponemos el tomate y le hacemos unos cortes en la parte de arriba, en una cruz y la parte de abajo, para que la piel salga fácilmente. Luego le sacamos las semillas y las semillas nos las desechamos. Un tip, porque las semillas aparte que tienen mucho sabor, tienen mucho licopeno, tienen muchísimos beneficios, la licuamos con un poquito de agua y tenemos este tomate de aquí que es base también para la pomodoro. ¿La pura, no? Sí, son las semillas del tomate. Ok, la salsa pomodoro no es la que usted coge, le echa salsa tomate encima y ya está el plato. No, no, tiene que elaborarla bien, bien rica. Sí, tiene su elaboración, ¿no? Tenemos aceite de oliva también, la albahaca recién picada y aquí también otro tip adicional, tenemos azúcar morena. Hay veces que el tomate está verde, un poquito verde, está un poquito ácido. El tomate por lo general es dulce, pero cuando está verde está un poquito ácido. Le echamos un poquito de azúcar, pero morena, para que no le cambie el color de la salsa pomodoro, para nivelar el nivel de acidez y dulce. ¿Una salsa blanca? La salsa te puede quedar un poco más blanca. La salsa pomodoro tiene que ser oscura. Y tenemos acá también, estamos picando un poquito de ajo, que también es para la receta. Un poquito de pimienta también, para eso. ¿Y para qué podemos usar la salsa pomodoro, mi querido Mauricio? Claro, podemos hacer pastas, pasta pomodoro, podemos hacer con carne molida, la base, la pasta pomodoro, con carne molida. Podemos hacer también una milanesa, nosotros en el restaurante empanizamos un pollo, lo ponemos a fritura profunda, le ponemos pomodoro encima, jamón y queso fundido y queda delicioso. Perfecto, entonces, Cato. Tú sabes dónde puedes encontrar las delicias que Mauricio hace. A ver, ¿dónde para ir corriendo? Claro que sí. Estamos en Entre Mores y Cristianos, nos pueden ubicar en el Centro Comercial Polaris Calle José Tamario, pueden contactarse al WhatsApp para reservaciones o pedidas a domicilio al 099-3694-003. Perfecto, con esto, señores, nos vamos a un pequeño corte comercial, no se despegue porque va a estar espectacular lo que vamos a tener en cocina y, por supuesto, con esta invitada espectacular. Si usted quiere que Cato se quede acá, comente ya en las redes sociales de Telepremier y de Así Está La Mañana. Vámonos a un corte y ya regresamos. Así está la mañana, así está la mañana, así está la mañana, así está la mañana. ¡Hola! Soy Alfonso Orellana. Y yo soy Mati Tola. Y no te puedes perder el estreno de nuestro programa Mundo Paddle el martes a las 20 horas. Y su reprise los días sábados a las 11 de la mañana. No te lo pierdas aquí por la señal de Telepremier. ¡Mundo Paddle! En Haasa Joyería puedes personalizar tu joya en oro. Además, puedes obtener tu crédito directo en nuestras colecciones. Te esperamos en los ríos Centro Ceibos, Entre Ríos y Dorado, en la ciudad de Guayaquil. Y no te olvides, tenemos promociones únicas online. Difieres sin intereses con todas tus tarjetas. Martes y jueves, de 9 y 10 de la mañana, tienes una cita conmigo. Aquí, por la señal de Telepremier, en la sentencia de Uplay. Así está la mañana. Muy buenos días, mi gente hermosa. Las mañanas ahora son diferentes, porque nos gusta estar contigo. Ceviche de camarón. La mayonesa solamente se hace con la clara, no, el huevo entero. Te vas a hacer algo rápido, un delicioso cinta. Nos gusta informarte. Una denuncia anónima. Y esto fue Así está el mundo. Nos gusta enseñarte. Los animales de compañía cumplen una función muy importante. Nos gusta guiarte. Las tarjetas las pueden usar niños a partir de los dos años. Nos gusta mimarte. El uso del bloqueador solar o también suelo usar el cuenco fiedetano. Cuando la persona está siendo seducida porque tiene el rol de poder, no quiere acceder. Para hablar de trastorno de lenguaje, el niño no puede ser menor de 5 años. Simplemente somos Magazine Hecho para Ti. Porque en familia todo es mejor. Mi familia todo es mejor. Así está la mañana, de lunes a viernes, 10 a.m. por la señal de Telepremier. Contigo siempre. Tú eres la persona más importante en la única vida que tienes. Tú vas a hacer de tu vida tu mejor obra de arte. Pero para eso tienes que aprender a creer en ti. Tienes que darte cuenta que tú eres la persona más importante en tu vida. Si tú eres tu mejor amiga, si tú eres tu mejor consejera, si tú das lo mejor de ti, vas a sembrar cosas buenas. Si tú no crees ni en ti misma, ¿cómo esperas que el mundo crea en ti? Creer en uno mismo es saber quién eres y nadie mejor que tú te conoces a ti. Siempre cree en ti para que la vida te dé lo mejor que tiene. ¡Viva la vida! Beneficios y bondades de la frutilla. Las frutillas tienen un alto contenido de agua, lo que ayudan a mantener la piel hidratada y saludable. Además, su ingesta regular puede promover la eliminación de toxinas, retrasar el envejecimiento de la piel y equilibrar el pH cutáneo, protegiendo la piel de los daños causados por la exposición al sol. ¿Qué vitaminas tiene la frutilla? Es una de las frutas con número menor de calorías y su consumo ayuda a mantener la piel hidratada, combate el estreñimiento debido a la fibra, evita enfermedades oculares debido también a la vitamina C y los pigmentos como la luteana y la ciazactina. El delicioso fruto rojo posee una gran cantidad de vitamina A, C, E, B1, B2, B3 y B6, minerales como el hierro, calcio, potasio, magnesio, fósforo, yodo, antioxidantes, fibra y ácido fólico. Los beneficios de la frutilla para la salud. Previene la aparición de enfermedades cardiovasculares, hipercolestero, lomina, artior, cloriosis, mejoran nuestra capacidad antiviral, retrasan el envejecimiento cerebral y ayudan a prevenir el Alzheimer. Las frutillas son una excelente fuente de fibra, lo que te ayudará a mantener la saciedad por más tiempo. Además, su bajo contenido calórico hace que sean ideales para controlar la ingesta de calorías. No solo eso, las fresas también aportan antioxidantes y vitamina C, lo que es beneficioso para la salud en general. Estas son algunas ideas para incorporar las frutillas a la dieta. En el desayuno, comienza tu día con un desayuno que incluya aproximadamente 400 gramos de frutilla. Al mediodía, entre comidas. Comida, las frutillas pueden formar parte de tu plato principal, comiéndolas con espinaca. El media tarde, nuevamente come unas 350 gramos de frutilla para satisfacer tu apetito entre comidas. Y en la cena, la parte final, termina tu día con un plato que contenga alrededor de 450 gramos de frutilla y un yogur desnatado. Vamos a ver los alimentos que nos hacen bien y la frutilla increíble, cuántos beneficios tiene. ¿Tú no podías? Sabes que sí, porque atravesé por un proceso de cirugía, de extracción de miomas y me mandaron a tomar harta frutilla. O sea, era como que aparte de hidratarte, como para elevar también los glóbulos rojos, frutilla en el batido, en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, ensalada con frutilla, absolutamente todo. Así que si tienen algo parecido en casa, ya saben, frutilla. Es que aparte de que te hidrata, también, como tiene fibra, te evita el estreñimiento. Digestión. También, y la hidratación, y aparte que es riquísimo el juguete de frutilla. Ay, sí, me encanta el juguete de frutilla. O los dulces de frutilla. La ensalada. El cheesecake. Sí, de espinaca con frutilla y un aderezo. Delicioso. Increíble. Pero bueno, ahora vamos a hacer nuestro segmento de La Cocina con Mayrita. Perfecto, chicas, gracias por mandarnos esa notita de los beneficios y las bondades de la frutilla en la salud. Pero ahora, yo te quiero decir algo, Mauricio. Antes de que tú empieces a preparar esa salsa pomodoro deliciosa, que solo huele ya riquísimo. El aceite de oliva. Nos vamos a ver porque tiene también beneficios la frutilla, no solo en el estómago o en nuestra vida, sino también en la piel. Vamos a ver entonces los beneficios que la frutilla tiene para nuestra piel. Beneficios y bondades de la frutilla en la belleza ¿Aún no has descubierto las maravillosas propiedades de las fresas para la piel? Estas frutas tan deliciosas son uno de los alimentos más ricos en antioxidantes, los cuales son esenciales para mantener una piel joven, radiante y hermosa. Son muchos los tratamientos de belleza que puedes preparar con estos frutos rojos, pues, entre otras cosas, te pueden ayudar a exfoliar tu piel, aportarle un extra de hidratación, protegerla del sol y evitar la formación de arrugas tempranas, lucir un cutis más unificado y borrar las ojeras. Las siete propiedades de las fresas para la piel. Las fresas son unas frutas repletas de nutrientes esenciales como vitaminas, minerales y antioxidantes, los cuales permiten mejorar la salud de la piel desde el interior. A continuación, enumeramos cuáles son. Limpian y exfolian, aclaran la piel, tonifican e hidratan, tratan el acné, protegen la piel del sol y previenen el envejecimiento, reducen ojeras y bolsas. Como hemos visto, uno de los beneficios de las fresas para la piel más destacados es que actúan como potentes limpiadores y exfoliantes naturales. Su composición es perfecta para dejar la dermis libre de impurezas y eliminar todas las células muerdas que se van acumulando en ella, dándole a la larga una apariencia muy poco estética y atractiva. Además, al mismo tiempo le aporta a la piel un aroma muy agradable y una gran suavidad. Son varios los exfoliantes de fresa caseros que puedes preparar tú misma, pero entre los que ofrecen mejores resultados se encuentran los que combinan estas frutas con el azúcar, la avena o el coco. ¡Perfecto! Y ahí vimos cómo antioxidante. Hoy mismo voy a aplastar unas frutillas y me las pongo en la cara. Una mascarilla. A ver si rejuvenesco. Ok, entonces, Mauricio, empecemos. Muy bien. Manos a la obra. Ya precalentamos aceite de oliva. Vamos a echar primero siempre la cebolla. Fuego alto, fuego medio, fuego bajo. Fuego alto para que se caramelice la cebolla. Perfecto. Muy pendiente, ¿no? De que se queme, de que se queme. Y siempre primero la cebolla. Oye, hay personas que a veces meten primero el ajo, pero el ajo se quema mucho. Sí, yo soy de las que hago primero el ajo. No, no, no. Se quema más rápido. Y cuando se quema, bueno, el sabor del ajo quemado no es tan bueno. La cebolla bota líquido, se empieza a caramelizar. Ya cuando esté caramelizada, vamos a echar el ajo. Ahorita vamos a echar el apio. Ok, en esta ocasión vamos. Entonces, cebolla, apio. Metámosle fuego a esto. Listo. Y esto tiene que empezar a caramelizar bien. Está bien caliente el sartén. Ok. Ahí estamos. Listo. Voy a echar la zanahoria. ¿Tiene que ser chiquititita en cuadritos? O puedo también este... Corte bruno. Ese es el tipo de corte que le damos nombre técnico. Ok. Coloquialmente se lo conoce como cuadritos chiquitos, como ustedes dirían. Pero sí, tiene que ser bien pequeño para que la salsa pomodoro... O sea, yo no la licúo. Hay personas que licúan la salsa. Está bien. A eso iba. Porque, por ejemplo, tú lo estás haciendo en cuadritos chiquititos, pero muchas personas pueden hacerlo con el rallador. ¿No? O sí. Se puede perder la textura. A mí me gusta que la salsa pomodoro se sienta la textura del vegetal rico para que tenga más sabor. No hay problema. Usted es el que mando, usted es el que salgo, usted es el chef. Listo. Son mis consejos, ¿no? Ok. Bueno, vamos con la zanahoria. Perfecto. Mmm, ya va oliendo rico, la verdad. Ya va a querer saber. Está sumando un poquito de forma. Señores, pero mientras aquí nuestro querido chef de la mañana está haciendo esa salsa deliciosa, recuérdales a las personas dónde están ubicados, dónde pueden ir a comer esos platos espectaculares. Sí, en Entre Mores... Ya pasó el Día de la Madre, así que ahora asegúrense... Ya pasó, gracias a todos los que nos visitaron. Un buen corte para el Día del Padre. Para el Día del Padre y para el Día del Niño también vamos a tener algo especial. Sí, para el sábado, primero de junio, vamos a tener saltarines, vamos a tener caritas pintadas. También pueden llevar a sus hijos el día sábado, primero de junio. Y estamos ubicados en el Centro Comercial Polaris. Esto es en la Avenida Isidro de Llori, calle José Tamayo. Nuestras redes sociales, arroba Entre Moros y Cristianos. Ok, perfecto. Usted siga nomás, siga, siga, siga ahí. Aquí vamos. Haciendo lo que usted sabe. Mientras tanto, señores, les quiero recordar que usted, si quiere tener la mejor información en su celular, usted simplemente tiene que suscribirse a nuestro canal de YouTube, Tele Premier Plus. Suscríbase, active la campanita para que lleguen todas las notificaciones. Si usted quiere saber de parándulas, de deportes o quiere estar conectado con nosotros, de lunes a viernes, 10 de la mañana con su matinal preferido, pues ya sabe. Conéctese con nosotros en YouTube, Tele Premier Plus. Ya está, vamos. Huele rico, el ambiente se está llenando de ese olor. Ahora sí vamos a añadir el ajo, ya que está, los vegetales... Listo. Como todo lo que tú nos traes, querido Mau, siempre tú nos dices que lo podemos congelar, lo podemos reutilizar. ¿La salsa pomodoro la podemos guardar? Sí. Pregunto porque tiene vino. En refrigeración puede estar, es una semana, he probado y no ha perdido su textura, ni se echa a perder tampoco. Yo no recomendaría, no le ha congelado, no te puedo decir si se la puede congelar o no, pero yo creo que no porque pierde la textura tal vez. ¿Verdad, no? Sí, 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 yo creo que refrigeración, no hagan mucho tal vez para que no le sobre tanto o lo hacen al momento para poder acompañar sus platos, sus pastas. Ok, perfecto, entonces vamos avanzando. Ya le pusimos el ajito y ahora ¿qué continuó? Sí, está ya el ajo sofreiendo, tiene que sofreír un poquito más. De ahí vamos a añadir el tomate. Ok. Luego añadimos la semilla de tomate que les había comentado que está licuado. Añadimos, al final, me gusta añadir al final la albahaca porque el sabor es muy fuerte y puede ser muy imbecilo si es que se cocina por mucho tiempo. A mí me encanta la albahaca, señora. Y hay una mayonesa que hacemos en el restaurante, mayonesa de albahaca con perejil. Sí, 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 la he probado. Es deliciosa. Pero recuerde que sí ha ido a comer en su local, es espectacular, señores. Fiel cliente, Mayrita, muy bien. Fiel cliente de Entre Moros y Cristian. Sí, 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 delicioso, la verdad que sí, se lo recomiendo. Si usted quiere comer rico, ya sabe, tiene que ir a Entre Moros y Cristian. ¿Puedo ir con tu hijo ahora en primera de junio, el sábado? No, mi chiquito, se va a querer comer todo y se va a querer lanzar de esos saltos, imagínate. Bueno, perfecto, entonces ahí vamos viendo cómo va tomando formita ya. Y huele delicioso, señores. Sí, son vegetales simplemente, pero bueno, ya va tomando su sabor. Estos vegetales que chequen, la cebolla perla, la zanahoria y el apio, es la base de muchos ingredientes. Te comentaba que el fondo también va con estos vegetales, que es el famoso mircoa. Perfecto, entonces, pero una pregunta. Dígame. Tú dijiste que lo podíamos utilizar en una melanesa lapolitana, que lo podíamos usar también con la boloñesa. Con pasta, la boloñesa. ¿Cómo lo hacemos ahí, por ejemplo? Sé que no tenemos los ingredientes, pero mientras va cocinándose un poco, cuéntanos. Para hacer, por ejemplo, la boloñesa, la carne molida, la ponemos primero con aceite de oliva, ponemos la carne molida para que se... La carne ponemos primero, no esto. Esto ya debería, tal vez, estar previamente hecho, sí, porque nosotros lo hacemos previamente, después mezclamos con la carne molida. Perfecto. Y después ya dentro de la salsa, añadimos la salsa y en la salsa se cocina la carne, empieza a cocinarse por completo. O si una pasta, puedes añadir ya la... simplemente tienes la pasta precocida y añades la salsa, pomodoro, y ya te queda una salsa, una pasta bastante rica. Ok, entonces, vemos cómo se va haciendo esta salsita deliciosa que usted la puede hacer en casa, con muy pocos ingredientes. Ya lo dijo usted, siempre tienen en la casita cebollita, un poquito de ajo. Al comienzo, cuando les daban los ingredientes, me olvidé decirles que también lleva vino tinto, pero si no tienen vino tinto, también pueden hacerlo sin vino, no hay ningún problema. Esto es para darle un aroma adicional de fondo. Ok, opcional, entonces, señores, ya lo saben, el primero de junio va a estar entre moros y cristianos atendiendo a los niños y celebrando su día. Y también vamos a tener eventos para el Día del Padre. Levanten un poquito la sartén para que se pueda ver. Sí, que se dé un huevo. Ahí está. Estamos añadiendo ahora el tomate. Ok, delicioso. Añadir el tomatito. Ahí está, señora ama de casa. Si usted quiere hacer esta salsa deliciosa, espectacular, la puede hacer. Ok. Álzelo, álzelo un poquito más para que se pueda ver. Mira, ahí está. Ahí están los vegetales. Cómo se va viendo. Qué delicia. Vamos a darle. Gracias. Vamos a darle un espacio a usted para que vaya y compre los ingredientes si de pronto no los tiene en casa. Vaya, compre esos ingredientes para que haga la salsita. Eso puede encontrar en cualquier tienda. Corre a la esquina, señores. Corre a la esquina, vaya y compre los ingredientes que le faltan para que haga esa salsa pomodoro como nuestro amigo Mauricio que lo está haciendo para que usted tenga un plato espectacular más tarde. Vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos. Así está la mañana. Así está la mañana. Así está la mañana. ¡Suscríbete al canal! Hola, soy Alfonso Urellana. Y yo soy Mati Tola. Y no te puedes perder el estreno de nuestro programa Mundo Paddle el martes a las 20 horas. Y su reprise los días sábados a las 11 de la mañana. No te lo pierdas aquí por la señal de Telepremier. ¡Mundo Paddle! Martes y jueves de 9 de la mañana tienes una cita conmigo. Aquí por la señal de Telepremier en la sentencia de Dupley. Así está la mañana. ¡Muy buenos días mi gente hermosa! Las mañanas ahora son diferentes porque nos gusta estar contigo. La mayonesa solamente se hace con la clara, no, el huevo entero. Te vas a hacer algo rápido, un delicioso tip. Nos gusta informarte. Una denuncia anónima. Y esto fue Así está el mundo. Nos gusta enseñarte. Los animales de compañía cumplen una función muy importante. Nos gusta guiarte. Las tarjetas las pueden usar niños a partir de los dos años. Nos gusta mimarte. El uso del bloqueador solar o también solo usar cuencos que están. Cuando la persona está siendo seducida porque tiene un rol de poder, no quiere acceder. Para hablar de trastorno de lenguaje, el niño no puede ser menor de 5 años. Simplemente somos Maga Sin Hecho para ti. Porque en familia todo es mejor. ¡En familia todo es mejor! Así está la mañana, de lunes a viernes, 10 a.m. por la señal de Telepremier. Contigo siempre. La vida no siempre te va a traer solamente cosas buenas. No siempre te va a dar solo lo que tú esperas. A veces vas a tener tristezas, a veces vas a tener miedos, a veces vas a tener circunstancias difíciles de manejar. Pero es en ese momento que tienes que sacar esa fortaleza interna. ¿Para qué deprimirte? ¿Para qué pensar en lo negativo? Yo sé que no es fácil pasar por esos momentos. Pero es ahí donde sacas tu fortaleza. Es ahí donde tú debes entender que todo se resuelve de una u otra forma. No dejes que las situaciones negativas te hundan, te limiten. Saca lo mejor de ti. La depresión es un autosabotaje. El sacar la mayor fortaleza interna va a hacer que tú camines hacia adelante. Pases lo que pases, vivas lo que vivas. ¡Viva la vida! Así está la mañana. No se olviden de seguir nuestras redes, arroba telepremier, para que te suscribas y pongas la campanita. Esto te mantendrá informado todos los días a las 10 de la mañana y podrás saber de salud, de temas legales, de mascotas. Y hoy tenemos una invitada especial. Mayrita, cuéntanos, ¿cómo te fue en la cocina? Muy, muy bien. La verdad, huele riquísimo el ambiente con esa salsa pomodoro que está preparando Mauricio. Pero vámonos ahora sí. A ver un poquito de la cocina y vamos a hablar con Kato. Porque Kato está invitada el día de hoy. Y cuéntanos un poquito, ¿qué estás haciendo? Tu vida, proyectos. ¿Estarás por acá? Bueno, te cuento que, bueno, me ha divertido full y aparte aprendiendo a cocinar la salsa pomodoro que yo la hacía de otra manera, pero ya con los tips y truquitos me saldrá mejor. Bueno, te cuento que tengo un programa radio digital que justamente en julio cumple 13 años al aire. Es una producción independiente que manejo. Y pues bueno, súper contenta por mantener un programa ya tanto tiempo, realizando eventos también masivos en diferentes centros comerciales. Para la Copa América voy a realizar otro con mi programa radial y planificando también el aniversario de mi programa, los 13 años, armando un contenido bonito para los seguidores y para el público de donde lo vaya a hacer. En ese ámbito radial también pues soy asesora externa de un contenido de una empresa de licores. Así que pues estoy como pulpito haciendo de todo un poquito, pero siempre amando lo que uno hace que es lo importante. ¿Y qué temas ves en la radio, perdona? No, tranquila. ¿Qué temas? Ah, no, es un magazine. Un magazine que ve de todo, fardula internacional, artistas invitados, nacionales, internacionales también. Y pues es un magazine que pues brinda un contenido de valor porque siempre tenemos temas que van a ayudar a la persona que nos está viendo o nos está escuchando. Ah, qué chévere. Cato, y tras todo este, bueno, que haces, que trabajas, también te das el tiempo para mantener tu cuerpo y para subirlo en las redes sociales, comparte mucho con tus seguidores tu vida. Sí, 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 la verdad es que siempre digo que fitness, yo creo que tú sabes lo que es fitness, que es tu esposa y todo ese tipo de cosas. Yo siempre digo que soy saludable, o sea, trato de mantenerme sana, funcional, Dios mediante quiero ser mamá, entonces creo que uno tiene que estar sano y quiero llegar a una vejez totalmente funcional. Yo siempre digo a la gente que quiero hacer ejercicios que la mentalidad tiene que ser enfocada a un estilo de vida saludable donde no hay excesos ni tampoco prohibiciones, donde uno puede levantarse un día y decir me quiero comer una salsa pomodoro con pasta y una copa de vino y el otro decir, sabes que no, voy a comerme un plato de ensalada. Pero lo importante y lo interesante es mantener siempre, yo digo, el equilibrio en todo, exactamente. Perfecto, y cuéntanos qué más se viene de Cato, qué más trae. Bueno, no, trabajando full en el mundo de la comunicación, en el mundo del entretenimiento, brindándole a la gente con mi programa Sintonizados. Y bueno, transiciones de la parte radial a digital, que justamente una amiga me hace esa pregunta, ¿cómo hace para sobrevivir un programa de radio? Ya que la radio, bueno, yo siempre digo, hay que estar un pasito más adelante de lo que está y pues siempre tratando de brindar cosas nuevas. Proyectos, los eventos masivos, el cumpleaños de mi bebé que tiene ya 13 años, como yo le digo, Sintonizados. Y pues bueno, yo creo que también a seguirse preparando, a seguir buscando cómo lograr ser una mejor persona, cómo lograr cambiar hábitos, cómo estar bien y transmitir eso a la gente que te sigue, que forma parte de tu comunidad. Acabas de decir algo bonito que no lo había escuchado de ti, que bueno, nos vamos un poquito al chisme, ¿no? Ya que la tenemos acá, aprovechámoslo un poquito. Dice que te gustaría ser mamá. Sí, claro, sí, 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 claro, obvio, yo creo que he cumplido algunas etapas y quiero casarme, quiero tener un hogar hermoso, yo creo que lo que uno siempre ve en casa, quiere repetirlo, quiero cerrar los ojos con la persona que me case, quiero tener hijos, quiero tener nietos, quiero que mis papás conozcan a mis hijos y no, sí, es una parte de mi vida que creo que me falta cumplir y espero en Dios que sea algo, que sea la voluntad de él, pero él sabe todos los anhelos de mi corazón. Ay, qué lindo, me encanta escucharte. Bueno, Gato, entonces esto ha sido una pequeña entrevista de este talento tan hermoso que tienes años. Ya tiene que preguntar. Por supuesto, la parándula está dentro de mí, no, tú lo dijiste, yo simplemente agarré eso y lo usé a mi favor. Perito, nos vamos a la cocina entonces. Sí, no, todavía no, porque vamos a ver un segmento del top más. ¿Sabes de qué vamos a ver? Las princesas de la monarquía, un tema que me gusta. Vamos a verlo ahora en la primera parte. Top de la mañana de las princesas más hermosas de la realeza. Comenzamos. Ella es de Bélgica, duquesa de Brabante, es la hija mayor de los reyes Felipe de Bélgica y Matilde. Nació el 25 de octubre del 2001, durante el reinado de su abuelo paterno, el rey Alberto II. El 31 de agosto del 2020 empezó su formación militar en su condición de próxima reina de las belgas, en la Real Academia Militar de Bruselas. Posteriormente inició sus estudios en la Universidad de Oxford, estudiando Historia y Política en el Lincoln College. Recientemente fue admitida en la Escuela Harvard Kennedy para cursar durante los próximos dos años una maestría en políticas públicas. Ella es Princesa Elizabeth de Bélgica. En el puesto número 9, nació el 31 de octubre del 2005, hija del rey Felipe y su consorte, la reina Leticia. En 2014, cuando su padre fue proclamado rey, tras la abdicación de su abuelo, Leonor se convirtió en heredera de la corona y con ello obtuvo los títulos Princesa de Asturias, Princesa de Gerona, Princesa de Viana, Duquesa de Montevlach, Condesa de Cervera y Señora de Balaguer. Actualmente, la princesa inició su formación militar de tres años para continuar un segundo año en Escuela Naval Militar y concluirá en la Academia General del Aire en el 2026. Ella es Princesa de Asturias. Y en el puesto número 8, es la hija mayor de los reyes Guillermo Alejandro de los Países Bajos y máxima heredera al trono de los Países Bajos, nacida el 7 de diciembre del 2003. Recibe el título de Princesa de Orange. Además, tiene el título de Princesa de los Países Bajos y de Orange Nassau. Además de títulos reales, también es muy académica, teniendo estudios en política, psicología, derecho y economía en la Universidad de Amsterdam. Habla con fluidez, neerlandés, inglés y castellano, el idioma materno de su madre. Además, durante su estancia en el instituto, estudió chino. Ella es Amelia de Holanda. Y en el puesto número 7, nació el 4 de mayo de 1994 en Mónaco. Aunque no lleva un título real, por nacimiento es nieta de la difunta Grace Kelly y el príncipe reiniero. Actualmente está en el puesto 16 en la línea de sucesión, al trono Monegasco. Actualmente es diseñadora de modas, realizó sus estudios en Parsons y realizó prácticas en Bogué y Louis Vuitton. Lanzó su marca en 2019 bajo el nombre de Alter. Ella es Pauline Ducruet. Y en el puesto número 6, es la hija mayor de los príncipes Hankon Magnus, de Noruega y Med Medit, y nieta de los reyes Geralt y Sonia. Nació el 21 de enero del 2004. Es Oslo, Noruega. Ocupa el segundo lugar en la línea de sucesión al trono, después de su padre, el príncipe heredero Hankon Magnus, y por delante de su hermano menor, Cerveres Magnus. Y de su tía, la princesa Marta Luisa. En 2023, se graduó de sus estudios secundarios en el Elbakken, en Oslo. Este año se comunicó que su Alteza Real, ella es Ingrid de Noruega. Y en el puesto número 5, nació el 25 de enero de 1978. Es la princesa Consor de Mónaco, por su matrimonio con el príncipe Alberto, y ostenta el título de Alteza Serenísima. Es madre de los príncipes Jaime y Gabriela. Fue nadadora profesional. Ella es Charley de Mónaco. Gracias amigos, seguimos con nuestro programa a siesta a la mañana, porque en familia todo es mejor. Y aquí tenemos a nuestra invitada, Katu, le hemos hecho el honor de estar en primer lugar en la cocina, porque este es el segmento preferido de todas y de todos. Sin duda. Qué interesante el top de la realeza monárquica. Mi preferida es Ken Middleton, y yo creo que tenemos un segundo top, por si acaso usted no está su preferida en el anterior. A continuación vamos a ver el top 5 de la realeza. Y en el puesto número 4, ella nació el 10 de junio de 1982, en Estocolmo, Suecia. Es la hija menor de los reyes Carlos Gustavo de Suecia y Silvia. Es la octava en la línea de sucesión al trono. Tiene conocimientos en el idioma inglés, estudió un módulo introductorio en legislación sueca y estudió en Europa Computer Driven License. Asimismo, estudió historia de arte, etnología y psicología infantil en la Universidad de Estocolmo. Además del inglés, también habla sueco, alemán, con fluidez y un poco de francés. Ella es la princesa Magdalene de Suecia. Y en el puesto número 3, nació el 9 de enero de 1982, esposa de Guillermo Príncipe de Gales, quien es el primero en la línea de sucesión al trono británico. Es fundadora de más de 20 organizaciones benéficas y militares, incluyendo el Centro Anafraud, Action for Children, Sports Sales y la Galería Nacional de Retratos. Realiza proyectos a través de la Fundación Real, centrándose en temas relacionados con el cuidado de la infancia temprana, la adicción y el arte. Ella es Catherine Elizabeth Milton. Y en el puesto número 2, ella nació el 12 de noviembre de 1929 en Pensilvania, Estados Unidos. Fue actriz de cine y resaltó en Hollywood con películas como La Ventana Indiscreta y MacGambo participando en un total de 11 películas, ganando el Oscar a Mejor Actriz por la cinta La Angustia de Vivir. Se convirtió en princesa de Mónaco cuando se casó con el príncipe Reyniero, con quien tuvo tres hijos, Carolina, Alberto y Estefanía. Ella es Grace Kelly. Y en el puesto número 1 y una de las más amadas por todo el mundo, nació el 1 de julio de 1961. Su título de princesa se mantuvo a pesar de su divorcio con el actual rey Carlos, madre de Guillermo y Enrique. Fue una activista, filántropa y aristócrata británica. Su presencia opacó muchas veces a la corona británica. Fue la figura pública más codiciada y más fotografiada de la época. Sus labores humanitarias jamás cesaron. Luego de su divorcio, Diana también trabajó incansablemente para aumentar la conciencia sobre el cáncer y las enfermedades mentales. Además, fue una defensora influyente en la lucha contra el estigma de VIH-Sida y abogando por los derechos de los pacientes afectados. Hasta la fecha es considerada un ícono de la moda y un ejemplo para romper los estigmas en la sociedad. Ella es nuestra amada Diana de Gales. Lady Di para mí siempre va a ser la mejor. Sí, la verdad es que me encanta. No es de mi época porque cuando yo estaba chiquita ella falleciera. No, pero me encanta, me encanta. Creo que es un legado bastante lindo, bastante bonito. Claro, es una princesa que no pasa de moda, que a pesar de que hay princesas guapísimas, no solamente en su aspecto físico que son bellas, sino que también han hecho muchas obras gracias a su rol en la monarquía, la princesa Lady Di la comparan por siempre y siempre va ganando. Para mí la princesa Lady Di dejó un vacío profundo en todos los hogares. Yo sí recuerdo cuando falleció, recuerdo en la televisión de ese día, todos nos quedamos con la boca abierta. Fue una noticia que impactó porque era casi parte de la familia. Así es. Increíble. Era muy cercana, ¿no? Era cercana a todos porque siempre con sus gestos de amor, de humanidad. Y que era difícil ver eso en una reina, ¿no? Claro, que ella rompió esquemas por todas partes. Pero bueno, aquí vamos a seguir con la cocina. Aquí también se rompen esquemas con ese platillo espectacular que ya está terminando. Y a los amigos escriban cuál fue su princesa favorita en nuestras redes. No se olviden de seguir nuestras redes, arroba telepremier, arroba siesta a la mañana, para que se mantengan al día. Y quiero saber cuál fue su princesa favorita del top. La verdad es que esa salsa de amor está espectacular. Sí, ahorita la cabrón. Ya salpimentamos, ¿verdad? Sí, ya está salpimentado. Ahorita le echamos un poquito más de vino, tiene que empezar a evaporar. Ya cuando sabemos que el vino se evaporó, tenemos que oler y ya no percibir el alicol. Solo el aroma. ¿Cuánto de vino es el recomendado, por ejemplo, para ese poquito? Bueno, yo le eché unos 25 ml aproximadamente. Le puse 200 gramos de cebolla en esos partidos. 200 gramos de cebolla. El resto de la botella venga para acá. El vino es para la preparación. Ya después. La preparación y después. Aunque sea maravilloso estar ahí cocinando y tomándose la compita. Sí, hace falta producción, deberíamos hacer eso. ¿Qué pasó? Gracias de verdad por la invitación y me llevo yo la salsa Pomodoro, ¿verdad? Sí, eso es. No, gracias a ti por estar aquí. Ha sido un gran honor. Señores, en familia, todo el mejor. Nos vemos el día de mañana. Mañana en el mundo, solo aquí, así está la mañana, así está la mañana, así está la mañana.